Sí, no estoy violando la constitución, quiero aclarar como he dicho, este es un proceso del 2016, cuando asumí como senadora yo abandoné el proceso y solicité mi pago de mis honorarios. Yo no percibo ningún sueldo mensual, no soy abogada de planta, tampoco lo estoy actualmente ejerciendo como abogada, solamente estoy firmando un memorial para cerrar el proceso y que pueda ser factible el pago de mis honorarios. Es un derecho que yo tengo. Si bien esto lo están haciendo, son principalmente mis colegas, mis colegas diputados también por el Beni, porque quieren sacarme del paso, porque cuando entré nuevamente como presidenta de la brigada parlamentaria del Beni, ellos impugnaron y ellos han empezado a hacerme una presión, un acoso político, con el fin de que oculté el tema de corrupción que hubo en el manejo económico, en la brigada parlamentaria, la contratación de personas que fueron con documentos falsos, hechos que ya lo he denunciado ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Senadores, para que se haga la investigación correspondiente, pedido auditorías también, para que vayan y vean el manejo que se hizo. Ese es el tema de fondos. Yo como le digo, no estoy faltando a la Constitución, no estoy faltando a mis reglamentos. Este es un proceso que viene desde el 2016 y lo único que quiero es cobrar mis honorarios por el trabajo que he realizado durante todos estos años y que, bueno, en el 2017, en el 2019, se remató el inmueble para cubrir esa obligación y hasta esa fecha yo lo dejé posteriormente, como le manifestaba, yo solicité el pago de mis honorarios, que es un derecho que yo tengo constitucionalmente. Senadora, si me permite, usted dice, mis colegas quieren sacarme de la brigada. Usted actualmente es presidente, vicepresidenta. ¿Qué función cumple en la brigada parlamentaria del Beni? Y si usted tiene identificado a quiénes de sus colegas estarían detrás de esto que usted considera es una denuncia en su contra que busca sacarla del paso. Sí, esto lo identifico al diputado Jenji Justiniano, a la diputada Priscila Dante, a su esposo Bruno Vargas, que está metido, que estuvo el año pasado metido en la... no siendo parte de la brigada, estuvo metido en la brigada. Aquí está el señor Roli Chiriqui, que tampoco es parte y funcionario de la brigada, pero que el año pasado percibían de manera ilegal unos sueldos. ¿Y qué es el tema de fondo? Que yo este año no asesté de que se compartan los sueldos, porque los sueldos de los trabajadores son sueldos que el trabajador se gana, que nadie se los puede coartar, que nadie se los puede cercenar. Y ese es el tema de fondo, ese es lo que ellos han agarrado para atacarme de esta manera sucia, porque yo la veo que es una manera sucia. Como le digo, yo no soy abogada de planta, yo no percibo un sueldo mensual, sino que estoy haciendo un cierre para que me paguen mis honorarios que me corresponden por derecho y por ley. ¿Qué va a hacer ahora, senadora, hay quienes consideran que debe ser sometida a la comisión de ética? Primer punto. Segundo punto, ¿ya le pagaron? ¿Ya le pagaron sus honorarios el Banco Unión? Usted dice que tienen que pagarle el 10% de la iguala. Ha firmado usted hace 21 días este documento que ha sido presentado ante un juez allí en Trinidad. No, aún no me han pagado porque no está cerrado todavía el proceso. Justo ese memorial es para culminar y el banco haga un informe que ya el caso está cerrado y me puedan pagar. Entonces yo hasta la fecha de ese proceso no he recibido un peso, no he recibido porque la iguala nos establece de que al concluir el proceso recién se nos puede pagar los honorarios. Todas las igualas son así. Yo no di pase porque esa iguala del 2016 no la podía modificar porque ya yo no iba a fungir como abogada. Entonces no podía dar un pase profesional a otra persona porque estaría yendo contra esa iguala que había firmado en 2016. ¿No tiene temor de ir a la Comisión de Ética, senadora? Su propio colega de partido, Carlos Alarcón, ha dicho que usted debería ser procesada en la Comisión de Ética. No, no tengo ningún temor. Puedo ir a la Comisión de Ética y voy a pedir que pidan informe al Banco Unión si yo soy personal de planta, si percibo un sueldo, ¿desde cuándo tengo esa iguala? No, no, no tengo temor porque no he faltado ni mi reglamento ni a la Constitución política. ¿Cuándo haya faltado? Si yo estuviera percibiendo un sueldo mensual, si yo estuviera como abogada de planta, si yo estuviera marcando un ingreso, una salida, ahí sí estuviera faltando. Pero no, no estoy faltando. Solamente estoy cerrando con el objetivo de que me paguen lo que me corresponde por derecho.